¿Qué es el trabajo evangelizador? Y el trabajo, decía, a veces nos absorbe, de tal manera que con mucha frecuencia decimos que no tenemos tiempo para el Señor y no tenemos tiempo de preguntarnos sobre nuestra identidad como discípulos, no tenemos tiempo de discernir a profundidad el sentido de lo que hacemos. Lucas preveía el riesgo de que tanto el trabajo pastoral como cualquier otro tipo de ocupación se realizara sin sentido, sin preguntarnos el por qué y para qué se ejecute ese trabajo. Y no dejemos de pedir por la paz en nuestra patria. Estamos viviendo tiempos difíciles de inseguridad, de violencia. Debemos dejarnos iluminar por la palabra que Jesús nos da y dar paso a la acción. Nosotros tenemos que ser mensajeros de paz. No es fácil, ante tanto sufrimiento de nuestras familias, que ven desaparecidos a sus hijos, que ven muertos a sus hijos. No es fácil desde el punto de vista humano. Pero su dolor, su sufrimiento, tiene que abonar para que reine la paz en nuestra patria. Para que reine la paz en nuestras familias, para que reine la paz en nuestra sociedad. Después de haber orado y meditado las palabras de Jesús, debemos preguntarnos qué nos toca hacer a nosotros para lograr esa paz tan añorada. ¿Cómo poner mi granito de arena para conseguir una sociedad más humana, más justa, más en paz?